Estamos acá mirando los barcos desde el Monarch. Estamos yendo desde Panamá, viajando hasta Cartagena de India nuevamente. Hay algunos buques que se ven a la distancia. Vamos a traerlo. Vamos saliendo, saliendo. Una escollera que hace el rompegola para poder entrar los buques. Estamos entrando el canal hacia el océano Atlántico. Vamos a traerlo. 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 Un buque de estos puede oscilar en los 7 millones de dólares. ¿Alguno de los Panama Papers puede detenerlo?